¡Suscríbete al canal! Mis sueños son poder dejar de buscar y esa cosa que le pasa a la gente que sí ya tienen su nombre, que es que los llaman, que les ofrecen. Y el placer no solamente de ser cantante, sino de elegir. Eso es uno de mis sueños más grandes. Dios quiera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señores, Rodrigo Aragón. ¡Suscríbete al canal! 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 Corazón Espinado De Maná y el señor de Santa Que toca la guitarra Bueno, despunte Así nomás La palma Un poquito más fuerte la música Así nos contamos Ustedes también Ahí va Esa mujer Me está matando Me ha inspirado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Dolido y abandonado A ver, a ver Tú sabes que vive en la paz Si hay amor Y qué dolor nos quedó ¡Vamos! Ah, corazón espinado Me duele, me duele la paz Ah, cómo me duele el amor Sí, 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 sí,. Sí, 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 sí. Y cómo, cómo duele, cómo duele el corazón Cuando uno es bien entregado Pero no olvides que algún día dirás, ay, 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 cómo me duele el amor Ah, corazón espinal, me duele, mamá Ah, cómo me duele el amor, sí, sí, sí Ay, 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 qué corazón espinal, me duele, me duele, ay, ay, cómo me duele el amor, sí, sí Tiene la puente musical y el baile ¿Qué pasó? Increíble, show, absolutamente todo, sensualidad, increíble ¿Cómo la remo ahora show con este chico? Y no sé, no sé Cuanto desencambio por una cabeza, yo pule mil veces, no vuelvo sin ti Pero si un mirar me quiere pasar, es un labio de fuego otra vez quiero besar Basta de calme, no sea igual a la timba, un final reñido ya no vengo a verte, juro hermano Pero si algún pico llega a ser pica el domingo, yo me juego entero, que le voy a hacer La gente dice, por una cabeza, toda la voz Su boca, su boca que besa, borra la tristeza, borra la amargura Con una cabeza, si ella me olvida, que importa perderme mil veces en la vida Y hará que vivir, barrio, barrio, ¿qué cosa? Lo desviado, que reconocerás que son los que kasih ganan las palabras Ciena, frío, orgullo, que sombre para robar El ruido de otras palabras, viejo cordillo Perdona si al buscarte se me pienta un lágrima Quien roba de tu empederao es un beso perrongao que te da mi corazón Era más blanca que el agua, que el agua blanca Era más fresca que el río, la gran cual flora Y en esa calle destino, calle perdida Dejó un pedazo de vida y se lo echó Primero hay que saber sufrir, después salvar de cuenta de ti Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor, promesas de un amor Que se escaparan en el viento Después que el amor, tal vez tu vez Toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado Eterna y vieja conventud, que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin río ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!